Pino, hola, aquí desde Paso de los Libres, lo saludamos, le damos la bienvenida. ¿Cómo está viviendo estas horas? Cada vez falta menos para el balotaje. Buenos días a todo Paso de los Libres, gracias por el llamado. La verdad que para mí es un momento de la Argentina donde la participación y el compromiso debe estar presente. No se está eligiendo algo al azar o algo que no tenga importancia. Hay que ponerle mucha importancia y por eso también mi compromiso de trabajar fuerte para generar conciencia en que el camino no es destruir todo como plantea el email, sino es construir, corregir los errores que se han hecho, pero con una amplia convocatoria a todos los sectores, una Argentina unida, sin grietas, que es lo que está proponiendo Sergio Massa. Hace unos días veíamos en su posteo de la red social X justamente el pedido que le ha hecho Sergio Massa de sumarse a esta unidad nacional. Sí, yo primero creo que siempre dice, el camino para sacar adelante el país es a través de la unidad nacional, no es con la grieta, no es que nos sigan profundizando la grieta, el camino a la Argentina es justamente el diálogo, el respeto, la agresión y Sergio es lo que plantea. Del otro lado, la verdad que me asusta, me asusta cuando agravia al radicalismo, cuando agravia al expresidente Consigui, cuando agravian, cuando le dicen cosas que al Papa, cuando se proponen cosas que son inviables en la Argentina, que, a ver, yo respeto, entiendo, hasta veo gracioso cuando anda con la motosierra, digo esas cosas, pero, y entiendo el el ojo de la gente. Pero ese no es el camino de un Estado, de un pueblo, de un país que necesita consolidar, necesita corregir errores, pero creyendo en la democracia, creyendo en las instituciones, creyendo en el Estado y escuchando, por supuesto, aquí las modificaciones que la sociedad está reclamando en estos 40 años de democracia. Varias fueron las voces que se manifestaron en este sentido, bueno, recientemente también se hizo público el apoyo de Nito Artaza como militante radical dentro del Frente Renovador. Bueno, pero le quiero consultar por la provincia de Corrientes, ¿le llamó la atención este cambio rotundo que se dio de las PASO hacia esta primera vuelta presidencial en cuanto a números? Los números fueron en general en todo el país, y esto a una reflexión sobre los motivos, hubo un porcentaje muy alto de gente que no fue a votar. Sí. Y porque después fue un enojo, ¿no es cierto?, porque son las PASO, pero después fue a votar en las generales, y el mayor crecimiento claramente lo tuvo Sergio Massa, creció Sergio Massa en su mayoría de gente que fue y acompañó, el que no creció fue en Grein, en él prácticamente no creció nada, lo cual demuestra que sí, que la sociedad reflexiona y entiende que puede estar enojada, pero que no es el camino a través de destruir todo como planteando el otro lado. Y la provincia para nosotros fue también una alegría, porque siempre hemos tenido elecciones sumamente importantes, un gran acompañamiento, y esperemos que en esta segunda vuelta podamos mejorar y seguir creciendo y empezar a mirar el futuro de nuestra provincia con grandes expectativas a partir del gobierno de estos temas. Bueno, si bien su mandato es actualmente como Senador Nacional hasta el 2027, en el medio está la elección del 2025, ¿le seduce la posibilidad de que aquí a futuro se pueda plantear una candidatura a gobernador aquí en Corrientes? Por supuesto, yo siempre en lo personal nunca me bajo los grandes desafíos, los sueños que tengo, siempre, en mi época como deportista lo sigo haciendo desde la política porque creo que en Corrientes podemos estar mejor y que debemos estar mejor. Pero también el compromiso de trabajar, como siempre lo hice, con absoluta amplitud y convocando a todos los sectores, que se regularice el partido, que podamos convocar una vez más a muchos que no han acompañado y entre todos encontrar la mejor propuesta que le podamos dar a toda nuestra provincia. Porque también en realidad son 24, van a ser 24 años en el mismo gobierno donde tendrán cosas que se hicieron, pero también hay un proceso de agotamiento y hay una necesidad de poder generar hacia los correntinos una propuesta distinta una vez más y que le dé la confianza y la tranquilidad que somos capaces de hacer las cosas mejor. Bien, bueno, Senador, yo me tomo el atrevimiento de preguntar, porque quizás en el interior no se debate tanto este tipo de temas, pero usted que está en el Senado, que tiene acceso a la Cámara de Diputados. ¿Qué hizo Milet en su tarea legislativa como para resaltar que lo ponga en este lugar hoy actual como candidato a presidente? ¿Tiene algo importante marcado dentro de la agenda? Yo lo que veo es, más allá de lo legislativo, lo que veo es una nueva experiencia de administración del Estado, a diferencia del Sergio Macri que ha pasado por muchos cargos, es una persona que yo lo conozco hace mucho tiempo, uno se siente hablar con Sergio y conoce el funcionamiento del Estado, qué cosas sí, qué cosas no, cómo corregir más cosas. Tiene un mapa total del Estado. Del otro lado veo que no tiene experiencia, que no es cualquier cosa del Estado, que no tiene volumen político, que hoy lo abraza Macri para tratar de que, bueno, tenga un poco más de volumen político, pero a la vez que pelean internamente entre ellos, no se ponen de acuerdo, modifican el proyecto económico de lo que dijo Miguel y entonces retroceder todas esas cosas de inestabilidad, inseguridad, imprevisibilidad que necesitamos para un Estado, genera mucho temor. La Argentina va a salir adelante cuando haya un gobierno presidente, que conduzca, cuando haya unidad nacional, cuando hayan medidas consensuadas para poder darle la estabilidad que se necesita y solo se va a ir acomodando la economía y solo se va a ir generando la confianza para que vengan sectores a invertir, que también es otro proceso que hay que alentar, que el campo entienda que va a haber una nueva etapa, que hay una vuelta de página y que empezará a dialogar y encontrar salida para que el campo también tenga mayor capacidad productiva. Bueno, todo lo que hace falta es que sabemos y que para resolverlo hay que tener conocimiento, voluntad política y capacidad de gestión. Y Sergio Massa ha mostrado algunas señales también dentro de otros aspectos, ¿no? Hablar de la moneda digital, que, bueno, hoy prácticamente hablar del sector joven es hablar de todo lo que es la digitalización del dinero, ¿no? Es otro paso a futuro que se plantea para desarrollarlo y debatirlo próximamente. Es actualizarse y modernizarse a la demanda no solo de los jóvenes, de la sociedad, del propio Estado, ¿no? Del mundo que demanda. Y esa mirada es lo que necesita la Argentina con estabilidad, ¿no? No destruir, no cambiar, no sacar el banco central, no eliminar, o en el tema de no poner en valor el peso, de dolarizar, cosas que en otros países no han funcionado y que menos en la Argentina cuando está idiosincrasia en nuestro sistema. Tenemos que fortalecer nuestra moneda, tenemos que garantizar y dar confianza, tenemos que generar inversión, producir más y salir adelante con crecimiento. Pero no achicando y no recortando inspectores que todavía necesitan del Estado, pero que es un Estado que le dé instrumentos y herramientas para que puedan tener autonomía y crecer sin que el Estado lo esté asistiendo. Camau, en el bloque de Unidad Federal, ¿es la decisión del bloque o es la decisión personal de acompañar a Sergio Massa como candidato? Es una decisión personal. Claramente cuando lo expresé en las redes dije que aparte no es una mirada únicamente de la política, fundamentalmente es una responsabilidad que siento en el futuro de mis hijos. Y lo hago también desde ahí con absoluta convicción que entiendo a todos los aspectos, en algunas cuestiones estamos enojados, en algunas cuestiones tenemos diferencias. De hecho, nosotros hicimos un bloque que nos diferenciamos de algunas medidas o unas decisiones que se tomaban para poder marcar la agenda de interés en nuestra provincia. Pero también hay momentos donde esas diferencias las plantearemos más adelante, nos sentaremos a hablar, siempre de manera constructiva, pero necesitamos un país que siga consolidando, no sé, que vengan a sacudir todo y pretender romper todo y no dar previsibilidad ni tranquilidad de qué cosas se van a hacer. Entonces, para mí es un compromiso también como argentino, como padre, como persona. Camau, te agradecemos el contacto y te dejamos la posibilidad de que le cuentes a la gente por qué de aquí en adelante tienes que repensar su voto o analizarlo de cara a la segunda vuelta. A todos, a los mismos jóvenes, a todos los correntinos, a hombres y mujeres de esta provincia que siempre nos han acompañado, que entiendo el enojo, lo expresó, a todos nos dicen algunas cuestiones, pero que la Argentina se va a impausar, pero tenemos que hacer con un compromiso de unidad, terminar con la grieta y no destruyendo. Destruyendo no es el camino, es a través de la construcción, que es lo que propone Sergio Massa, y que le pedimos el voto para poder causar a la Argentina y que van a venir momentos de mucho mejor situación económica y de mejor futuro para todos. Te agradezco, senador, por este contacto y, bueno, seguramente tendremos la oportunidad de dialogar nuevamente muy pronto aquí. Muchas gracias por el llamado.